...y declarar ya de una vez por todas, vine a dos ciudades libres de Zatín, ya que somos de los pocos pueblos que todavía no se han declarado después de que la Diputación lo declarara. Esto simplemente era un poco para informaros de la intención para el próximo pleno que tiene este grupo. Lo que me gustaría hablar a mí hoy en la rueda de prensa es del tema de las nuevas bases que han salido para lo que para nosotros es la privatización del Consejo Municipal de Formación de Personas Adultes. Siguiendo la política del PP a nivel nacional de privatizar todo lo que se puede, ya habiendo privatizado Lilla de Zatín, como se privatizó este verano, ahora es el turno de la EPA. Como destacar, lo que nos gustaría destacar es que a fecha de hoy las bases todavía no se han aprobado, han pasado por la Junta de Gobierno y se han retirado. Lo que podría dificultar es el inicio del curso, ya que este mes de agosto, que es un mes vacacional, y la técnica de este asunto está de vacaciones. Cualquier consulta que las empresas que tuvieran algún interés no va a poder ser, ya que la técnica no está. Y muchas de estas empresas, como he dicho antes, es un mes más bien de vacaciones, sino va a ser muy difícil o va a ser más complicado que las empresas se puedan presentar. Sobre las bases y la priorización de este centro, nos gustaría destacar varios puntos. Entre ellos es la valoración que las empresas que voten a este concurso, la valoración o lo que más puntos dará, con 50 puntos exactamente, va a ser la valoración económica. Nos parece un deterioro tanto de los contratos para los profesores, que podrían ser contratos más que basura, y que podría resultar mala calidad en estas clases.